Un montón de ideas. ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí, sí. Dale, lo bueno. ¿Se suele ser chafado ahí, chiquito? Hay que cantar, ¿eh? Hay que cantarla, ¿eh? Que no va a cuerdas. Bien, 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 bien. ¡Poleole! Bueno, él es José Manuel del Rosal, o Manoliqui del Rosal, como yo le llamo. Si queréis un aplauso, un aplauso. Un, dos, tres, sí. Un, dos, tres. En un papel escribo esta carta que yo alguna vez he debido al contarte al sal. De aquella inocencia perdida. Ver el mundo como un intervalo. Entre el rato, la luz y pisar un charco, mirando tu fotografía. Hecho de menos todo lo que perdí por valería que me manda a elegir. Hecho de menos todo lo que perdí por valería que me manda a elegir. Tú acostumbrado a tenerte y no estás aquel. Hecho de menos todo lo que perdí por valería que me manda a elegir. Hecho de menos todo lo que perdí por valería que me manda a elegir. Hecho de menos todo lo que perdí por valería que me manda a elegir. Tú acostumbrado a tenerte y no estás aquel. Hecho de menos todo lo que perdí por valería que me manda a elegir. Hecho de menos todo lo que perdí por valería que me manda a elegir. Hecho de menos todo lo que perdí por valería que me manda a elegir. Hecho de menos todo lo que perdí por valería que me manda a elegir. Lo que perdí por valería que me manda a elegir. Abaí! Y ahora que lo encuentro yo, la hora, por decirte lo que pienso en el amor. Y ahora que lo encuentro yo, la hora, por decirte lo que pienso en el amor. Y me lloras y me tocas en el morado, ando como distraído sin color, la noche que duermo en Gran Vía. Gracias. 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 Gracias.